Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviotaro, estamos aquí en Resident Evil 6 Continuando donde lo dejamos, con la campaña de Chris, estos dos Todo igual, esto fuera, no quiero jugar con nadie Continuando donde lo dejamos, en el primer episodio de la campaña de Chris Descubrimos que por algún motivo a Chris no le gustan los filetes Cuando tienes traumas no comes carne, solamente bebes, vives a base de alcohol y de maltratar a mujeres Chris tiene una mierda de arco de redención de personaje y aquí estamos Este es el flashback, ¿verdad? Bueno, pues ese hombre está muerto Tiene un tanque De verdad, ¿quién ha armado estas guerrillas? ¿Quién? No sé, ¿quiénes son estas guerrillas? El herido está muerto ¿Le pegó el tiro de gracia? Lo acabamos rápido, eh, pero muy rápido ¿Y si nos olvidamos de ese herido? Y de verdad nos empezamos a... No, abro lo que me... ¿En serio? ¿Esto es una... Esto es una metodología aceptada por el ejército? ¿En serio? ¿Voy a ser... Yo el franco te voy a ver mientras Chris hace su mierda? ¿Vale? Dios ¡Oh, que tú eres malo! Yo que sé, tío Pensaba que esto estaba como controlado o algo así Pero veo que no ¡Oh! ¡Espera, espera, espera! ¡Qué tiempo a ti! ¡Qué tiempo a ti! ¡Qué tiempo a ti! ¡Qué tiempo a ti! Espérate Porque tienen patitas increíbles No lo entiendo ¡Qué mega patas! ¡Ah! ¡Que ese es de los nuestros! No te estás cubriendo con nada, amigo No sé si eres consciente Que no te estabas cubriendo con nada Piers Desde aquí se puede ver todo el puente Sí, ya, ya lo sé La seguridad del Capitán Redfield está en tus manos La seguridad del Capitán Redfield Necesitaré Necesitaré artillería más pesada Por algún motivo Vibra Esto Pero hombro mal, ¿eh? No le puedo dar A nada Imagino que esta parte es más divertida si eres Chris ¡Jorin! 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 No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Estás bien? Lo estamos haciendo genial Vale No, ya, ya Que sí, que sí, que sí ¡Calla, hombre! ¡Me he matado a dos! ¡Me he matado a dos! Es increíble ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! A ese no le he dado ¡Eh! ¡Ah! Ahí he visto el camión Ahí lo he visto Pero no he llegado ¡Chris! Ya estamos Que sí, que lo vi Ahí estamos Sí Ah, vale Es por arriba Es por arriba Ese camino que nos has despejado Es que se ha abierto una puerta, ¿verdad? ¡Vaya, despejadísimo! No hay nadie en el camino Lo has despejado Genial Un camino de rosas Invitaría a mi madre A venir por este camino ¡Venga ya, hombre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bien! Las hitbox increíbles Mira esos gráficos ¡Oh, la cabeza! Me dirijo al nivel superior del puente Reuníos conmigo arriba Wait Pero diálogo Ah, estoy cansado Ya, 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 ya Maravilloso ¿Cómo era esto de curarse? Ah, sí Perdón No sé si me has visto tú No te he visto yo Ha sido una situación extraña Terminamos cuanto antes Y dejemos de mirarnos Incomodamente ¡Eh, eh, eh, eh! Estaba recargando Esa sangre es tuya, Pierce Estás muerto ya No ¡Eh! Ya, ya, ya Ya, relaja Tranquilito ya, eh Eh, hay una caja ahí Primero las cajas Luego va Chris Jolín, la cámara Está a gusto, eh Esto he controlado con ratón Cada vez peor ¡Oh, Dios! Lo he hecho sin querer O sea, no me ha salido bien Pero ha sido un buen plan Completamente aposta Hasta luego Ah, bueno, vale No sé si quería eso Pero... ¡Oh, oh! Eh, vamos Si viene en realidad De... ¡Oh! Lo ha bajado Encima mía Por cierto Ya pasó, ya pasó ¿Por dónde ahora? Ah, por ahí Es verdad Que en este juego Te marcaban en el mapa Te ha pasado una semana O así Desde la última vez que Y se me olvidan Dale, capitán No nos van a dar Eso Eso Ah, el tanque Bueno, no es un tanque Es una Ah, vale Con un bravo Con un vago Madre mía No estoy apenas enamorado De este NPC Ah, sí Estamos en ello No pasarán Ah, ¿en serio? Hasta luego Esto es canon En serio Oh Unexpected Qué épico ¿No? Uh Oh, fuck Se está convirtiendo En fantasía Ah, pues ya no Uh Vaya No, no, no Vale, vale Vale Sí Bueno Algo que podía pasar Quita Chris Juuu Te lo explotea en la cara Aquí estoy, señor ¿Dónde? Que haya idea Y ayuda Oh, vaya, perdón ¿Me ha dado él? O es que me ha explotado Una granada encima Oh Casi tira una granada A la locura Jolín Eh, me ha tirado dos De vez en cuando Puede tirar dos Así de gratis Jolín ¿Cómo estamos? Para la voladura ¿Quién está sin hablar? Dale, dale Dale, la voladura Pero bueno Se Se vuela o no Ese que salió volando Esta noche es de voladura Vaya Y eso ¿Quién lo limpia Luego del río? ¿Eh? Eso no os preocupáis ¿Eh, Chris? Que matar virus Está bien Pero Pero el medio ambiente Hay que cuidarlo Este país Es que ha hecho una mierda ¿Qué dinero De qué contribuyente Vas a sacar Para Reformar todo esto? En fin Oh, qué frío hace Chaval Estamos en esa Preciosísima época del año En la cual Hace frío por la mañana Calor por la tarde Fue un frío Que pela en mi casa La temperatura No se aclara Anda la que faltaba Joder Supongo que estás a punta Todo el mundo Te lo hace Una niña Tú pesa Pegar un tiro Pierce La boca ¿Qué edad tenía Wesker Cuando tuvo a A este chaval Bueno Jay Muller Es el hijo de Dio Como siempre Otra vez Pero en serio Estos helicópteros ¿De quién son? O sea Como de grandes Un terrorista Para poder comprarse Primero el bicho Después El helicóptero Para traerlos Buah Es que se me ocurre Una idea increíble Se me está ocurriendo Una idea genial Este bicho ¿Vale? Digamos que este bicho Es más caro Que una bomba ¿Vale? Y si en vez de tirar Al bicho Tiras una bomba O sea Los vas a matar igual ¿Sabes? Se me ocurre Idea, eh Idea acá ¿Qué dices? Sí Nos queda otra Lo cual significa Que luego Tendré que ¿Quién me está disparando? Ah, vale Que hay que destruir Esas torretas Kevin Game las marca No, en serio En vez de tirar el bicho Tiras una bomba Sobre Sobre esta gente O lo tiras un poco más Hacia la derecha Los han matado Se acabaron Acabas antes No te hace falta un bicho Bicho que luego Tendrás que Que luego tendrás que Preocupar De controlar a ese bicho O sea, me refiero Luego a este bicho ¿Qué haces con él? Lo dejas suelto Tendrás que comer algo ¿No? Se alimentará de alguien ¿Este está muerto? Si no Lo habéis matado Oh, fuck No te había visto Eh, eh, eh Eh, eh Que no, que no, que no No, ya Evidentemente Ahí, ahí, ahí ¿Puedo saltarte o algo encima? Pues solo para dejarte tonto Vale, creo que no Ahí, ahí Dale, Pierce Bien hecho, Chris Oh Adiós Ya estamos Pierce, eres un becario En este mundo Trabajarás como te digamos Si no te está molestando Está ya la suya Se muere Buen intento Oh Oh, no, 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 no Quita, quita, quita Quita, quita, hombre Solo quedan dos Me dirijo al siguiente objetivo Si ¿Por qué? Se esfuerzan a intentar hacer a este hombre prescindible O sea, imprescindible O solo él tiene bombas Vaya, bueno Nada, tío Supongo que puede tener sentido Porque puede ser artillero Pero No sé Estos ingenieros de mierda ¿Cómo bajo? Oye, quiero bajar Ah, vale, vale Que sí, que sí ¿Dónde ahora? Te estamos cubriendo Genial, ¿eh? Es que todo lo tienes que hacer con bombas No puedes No puedes hacer nada sin bombas Qué suerte que a vosotros nadie os pisa la cabeza Cuando estéis en el suelo, ¿eh? Oh ¿Para algo ahí? Seguro que sí Estoy colocando cargas en las baterías ¿Cómo? Me llevará un rato Dame unos minutos Solo necesito un poco Au Hala Uy, perdón Oh, se ha quedado El bicho nos importa en realidad poco, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, está ahí Hola 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 Ahí, ahí Estoy colocando las cargas ¿Qué hace Indiana Jones? Uh Uh Me arrojo sin balas Sin balas Me ha dicho que sufra Sufre tú No sé cómo de atrás quieres que esté Pero difícil, ¿eh? ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¡Ocho! Y además serán hermanos Ay, cómo me bajo de aquí Sí Bueno, estaría bien Poder quitarme ¿Cómo me bajo? No quiero estar aquí arriba Jury ¿Cómo he mirado yo en mi inventario Esas cosas? ¿No tengo? Ay Ya, pero que luego tendremos que matar a esa cosa, ¿no? Estas las pone rápido, ¿eh? Ah Uh, una hierba roja ¿No me deja cogerla? ¿En serio? ¿En serio? Ah, vale Cerra los ojos Oh, espera, ¿eso es el bicho metiendo la mano? No estaba ni atento Si te esperas un momento Ahí, ya estamos Haced lo que queráis Eso no era un malo Hola Se lo he dado cuenta después de una hora O sea, se ha dado cuenta luego O sea, yo creo que él también pensaba que nosotros éramos de los De los suyos Tampoco se ha fijado O sea, yo al principio pensaba que era un soldado Y entonces él creía que yo era un llavo No se ha fijado ninguno de los dos Hasta que él ha hecho ¡Oh! ¡Calla, hombre! ¡Oh! ¡Oh, qué buen intento! No 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 exactamente No Que no, que no, que no Pierce Era el otro botón Culpa mía ¿Dónde está el El franco? Con esto apunta a la gente de verdad Ah, que ese es Sherry No sé qué es lo que se supone que tengo que hacer Continuar Uy, otro igual No se da cuenta Que viene Ojo Ojo, tonto Ojo 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 Vale, pero me da igual, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Vaya Me ha pisado Voy, voy, voy Estoy, estoy Estoy, estoy, estoy O sea, no Pero aquí hay algo Seguro que esto me lleva al A la metralladora Oh, sí Sí, estoy Me da la metralladora No puedo trabajar con esa bow Rondando Eres un pesado Trabajarás como te, digamos Novato Y dale que te pego Ah, no es aquí What the fuck Que bien Que bien Ha sido muy útil esto Mi trabajo consiste en dar vueltas Ah, te pego Uh, que me dispara Oh, se hay un Un ametralladora Ahí Eh, eh, eh No, no, no Que no, que no, que no Que no Vale Vaya Ay, que se calienta Aviso no si tiene puntos débiles Oh, vale, espera Tengo que subirme Rollo No sé, ya me he dado cuenta ya O sea, me imagino como Pero no sé como subir Bueno, lo puedo traer Oh, pobre Jake La que se ha llevado Suelta, hombre Aquí, cállate muerto aquí Ah, sí me gusta Ahí, ahí, ahí ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? ¿Cómo salto? Ahí, ahí Dale, Pierce ¿Qué botón? ¡Oh! Dale, Pierce Sácalo El USB, ese Pierce Sácalo correctamente Toma Ah, espera Ah, espera, que al otro ya lo habíais matado ¡Qué conveniente! Al menos reacciona Haciendo ¡Oh, qué asco Lol, Pierce Deja de proteger a tu mamá! Mola Mola, porque eso Esa mierda de ¿Cómo hemos podido dejarlo marchar? ¿Cuántos hombres hemos perdido por mercenarios como él? Él no es el problema Debemos concentrarnos en la misión Esa mierda de Veo a tu padre en ti Eso no Yo qué sé Luchar contra el bioterrorismo Es que le mataba patadas Más tonto El bombitas El bombitas le llamaban Le podemos sustituir por un lanzacohetes Muy bien equipado El bombitas No sé No sé No sé No sé No sé No sé Todo contento Todo feliz Todo convencido Vaya Vaya Una mansión Si no pones por A partir del 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 3 Si no pones por conveniencia Una mansión Se enfadan contigo En Resident Evil En Capcom O sea, si no lo pones Mal Esa parte mola Voy a potumbar esto No Como tú Pierce ¿Cómo te quedas? Ahí se lo dejas caer Son como Pierce No se lo espera No, o sea Como Pierce no Mierda Pierce soy yo ¿Cómo se llama el El tonto lava? Fin Me gusta el rollo De que estén así como Trepando por las paredes Y mira este ahí Bastante mal rollito Está bien Tiene su gracia Se van a levantar Todos O como va esto Se van a convertir En hijos de la luna Vale Iba el primero Con sus santos cojones Es un becario Creo que habéis tenido Tiempo como de sobra Para ver Que era una señora No No hace falta Que metáis misterio alguno O sea Si eres un jugador Es como Oh Parecía Ada Pero no puede ser Ada Llevaba otra ropa Sutil mensaje En este juego Para dividir A Ada Y a Carla Radames Utilizan Ropa Como una gente No se cambia de ropa En estos juegos ¿No puedes meter Un tiro en la pierna Nada más la veas? Pregunto Estamos en una zona De guerra Seguro O sea Si le metes un tiro A alguien en la pierna ¿Qué te van a decir? Fue La guerra Ah vale Me está enfocando ahí De nuevo Estoy muy cerca De nuevo la ley de conservación De la masa Como que no nos importa Pero bueno Esto es grande El bicho este Au Mama ¿Cuántas balas de escopeta Se me ha comido? Respuesta Sigue bien Respuesta Eh ¿Le puedes hacer algo? Oh Que hay más Maravilloso Mejora por momentos Esto Uh Vale Rompe la cargaza La cargaza Uh Mierda No he sido suficientemente rápido Voy enseguida Si Voy 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 Estoy ayudando Oh Fuck Lo he matado Tío Son inmortales Ya vale Hombre de Dios Y los he matado a la vez Me las he apañado Para matarlos a la vez Ay mi madre No fastidies Es otro igual Jolín Pero tío Está súper Súper lleno De armadura Si es que no le hacen nada Chris ¿Cuántas mierdas De esas tiene? Supongo que como la cosa es Golpear en blando Golpear en blando Ah la espalda La espalda es el punto débil Parece Tiene ahí una Una cosilla Blanca en la espalda Te has ayudado Chaval Ahí Bien cerca Me gusta el riesgo La gente tiene que estar mirando a Pierce Pierce es imbécil Son cajas No periquitos No puedes fallar Jolín Que guarra de sitio Vamos a ver Una sola casa bonita Toma ese Oh Rico Vale 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 ¿Qué suele eso? Ah Ah Diabetes Nuestro mayor enemigo Adrenalina Diabetes No Insulina Perdón No la insulina Es la ¿Quién eres? Nada de lo que has dicho Ninguna de las tres frases que has dicho Tienen sentido Trabajo aquí Soy su rehén Me llamo Ada Wong O sea ¿Qué rehén? Además sabe lo que es Trabajo aquí ¿Trabajas dónde? La organización que apoya a las guerrillas Al menos así es como creo que se autodenomina Así que el virus T es cosa de ellos Eso es lo que sé Gracias Y dale un sujetador Por favor No le quites ojo ¿Podéis pegarle un tiro? De nuevo Como siempre digo Si esto fuese una guerra de verdad Por muy horrible que suene Vaya Tiene una pistola Quizás se lo tendríamos que quitar Soy su rehén Pam, 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 pam Tengo una pistola Si esto fuese una guerra de verdad Por muy horrible que suene Y muy triste que sea todo La matarían Y probablemente la violarían No sé si en ese orden ¿Por qué tiene una pistola? La rehén Al menos la va a usar Pero Parece 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 ¿Eh? Parece El vestíbulo parece peligroso Hay una salida en la siguiente planta Mi consejo es que salgamos por ahí ¿Cómo has hecho esto? Señorita rehén Trabajo aquí Mírala De verdad os cruzados Nada le preocupa No sé tío No sé tío Hay tantas No, si ya Hay tantas cosas que están mal En su historia Oh, vale Fuck ¿Qué es eso? Dragón de Komodo Dispara Dispara Otro bicho que se han inventado Cuyo único Tales que su fisonomía Mola Ni que tú hicieses nada ¿Sabes? Ah, claro Espera ¿Qué haces falta tú? Ay, por Dios Es una hierba verde Ah, pues no Era un trozo De De Es de Es de los Grandes ¿No? Sí Hola Soy tu amigo De juegos Oh ¿Qué haces falta tú? ¡Jorin! Sí, Master, vale No me voy a curar Porque el tío me quita dos Barras de vida de un golpe, entonces Curarme y no curarme es lo mismo ¡Ah! Vale, pensaba que podía hacerlo corriendo Pero creo que no ¡Bien hecho, Chris! ¡Lo tienes! Está pasándolo mal ¡Que no te levantes! Querida ley de la conservación de la masa Hoy jugando Resident Evil he aprendido que no eres tan importante ¡Vaya! ¡Vaya! La sospechosa que pare... O sea La sospechosa que parecía una traidora Ha resultado ser una sospechosa traidora Chicos La reventáis a balazos ¿Por qué no disparáis? Es que... Por favor, chicos La reventáis a balazos Es que la mata... Es que la dejáis O sea, imagínate Asomarte ahí Hacer tu pose de malo Esto es para que os acorde... ¡Bum! Se acabó Se muere ¿De guante de qué? Chico Gris Que es un soldado más ¿Qué pasa? ¿Que es joven? Bueno En la guerra muere gente Hace a ello ¿Cómo de rápido se convierten? Es que flipante ¡Oh, vaya! Encima nos abren Está muerto Gris Bueno, no Es el hombre más fuerte del mundo Rompió una roca a puñetazos No morirá ¿En serio lo sacaste de allí vivo? ¿Con qué huevos? Ah, sí Cuando he combinado yo Un ataque físico Con mi compañero Rango S Toma ya Chachi pistachi No tengo una mierda Vale Al final del juego Seré capaz de subirme a nivel 2 A alguna de esas Esto ya es en la actualidad, ¿no? Sí Lol O sea, no lo sé Tenían Es que, ¿por qué le dejáis? No sé Da igual Ahora soy Geraldo Rivia Un momento Este juego se desarrolla en Wuhan Resident Evil 6 Predijo el coronavirus ¿Virus C? ¿C? ¿Corona? Wait Por cierto Mi munición ha cambiado A la que tenía Antes de Entrar Resident Evil 6 Predijo el coronavirus Oh, vaya Una media serpiente Un momento Guau Que es invisible De verdad Pensaba que simplemente Era que se veía mal Esto ocurría en Wuhan Es que me suena un montón Los Simpsons Que se vayan a la mirada Los Simpsons Resident Evil Predijo el coronavirus Míralo Estamos viviendo Hostia Acabo de ser No puedo ser el primero En descubrir esta mierda Es que me suena un montón Que esto es Wuhan Si me lo hice En algún momento Je Oh Esto Lo he visto En algún sitio Pero Pierce También puede O era solo Chris Espera Sé que Chris podía Pero no sé tampoco Si es aquí o en el otro O en otra zona Uy Porque tenemos que abrirla a la vez ¿Qué tienes? ¿Flashbas de Yao o qué? No, no hay nada Vale, vamos a entrar Pero cuidado Lo tengo que tuitear luego Resident Evil Predijo el coronavirus Por muy humor negro que quede Toma No te has visto en otra Menuda ciudad Más mal Vaya ¿Por qué te bajas? Jale He matado a los dos De la misma manera Nadie se mete con Pir Los he matado a puñetazos Los dos No sé cómo os habéis quedado Le he hecho El codazo Y luego El gancho Hacia arriba A los dos Oh, fuck ¿Qué es eso? Qué asco Ya se convierten En lo que sea Ja, ja Ya les da igual Que guay la araña Jolín Ah, vale Me tengo que soltar Que bien mi munición Que no tengo Oh Por favor Recibido Si algo tienen los terroristas Es una cantidad De dinero Si, si Neombrella Tiene un dinero Que ha sacado De Ah Por O sea Porque toda La vida es valiosa Oh, what? Madre mía Chaval Te he dado ahí Donde duele Donde no te da el sol Madre mía Madre mía Chicos Que voy Oh Ah Soy buenos ¿Qué podemos hacer? Ja Su problema será Eh 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 Tiene más enemigos Oh, sí Ah Ah, no Es el helicóptero Una aclaración De por donde es No sé Oh, fuck Realmente ¿En qué beneficia esto A este ser humano? Que le da La posibilidad De saltar Algo que ningún hombre Había hecho antes Si hay que tomar algún camino Yo no sé cuál es Oh, bien Oh Si Serán todos los altamontes Que quieran Pero la cabeza La tiene normal Vengo Me equivoqué Chino ¿Algo más? Oh Ah, me los marca Vale Oh Chaval Pues ah 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 Ah, sí No habíamos dicho Que a Sony Le podíamos disparar No, no ¿Algo? Chris ¿Alguna idea? Le están disparando Así que supongo Así que supongo Que es lo mismo ¿No? No se ha dicho Que sean más convencionales No Ah, que queda un Que queda un saltamontes Que tenía un saltamontes Encima Chicos, es que sé La verdad es que quiero dejarlo aquí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ey Como nuestro amigo El que volaba cosas Jorin Lo debería dejar aquí Voy a seguir un rato más Aunque sea más largo Qué buen plano Vaya Es que huele a que va a haber Un boss O un Un combate largo Perdona por Descoquillarte Eh, un arma Toda para mí ¡Ojo! O sea, derribalo tú Con la tu lanzagranadas Pues no creo que nadie más tenga nada Jorin Pero protegedme un poco Vea, se está quemando ya Vaya Dame A veces estoy a dos Pero muy de vez en cuando Jorin Ya vale Ya vale, hombre No es que pueda hacer mucho más Uy, se ha ido Uy, se ha ido Ahora se acabó Pobres chinos Pobres chinos Y dale Resident Evil 6 Resident Evil 6 Predijo El Coronavirus Coronavirus Resultados Resident Evil 6 Coronavirus En la historia de teoría Hace seis días Sí, la primera noticia Bueno, lo dejamos aquí Ha sido un buen sitio para dejarlo ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima Adiós Confirmado Un saludo y hasta la próxima Gracias.